Hola, buenas queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo vídeo de BenaNet Hoy estamos dentro del cuerpo humano Willy por lo que hoy vamos a aprender un montón de cosas va a ser como un... Exacto mira mira así... así entran... Así, así le tocan las pedotinas a uno mira... Bueno, no sé si lo sabías tú Farhan pero... ¿Sabes como me llaman a mi? Uy que tropezón eh, y eso es ácido, esos son los jugos gástricos ¿Si? Otra vez ¿Cuántos juguitos gástricos? Dice que vamos bien en un tubo de naranja Un jugo de naranja Bueno, como nos estamos poniendo aquí Vaya, ha filado el jugo gástrico, eh Pero también, escucha, hay que saltar en algún momento específico Si Pero bueno, los jugos gástricos nos están digiriendo, eh Dirigiendo, dirigiendo, dirigiendo No, digiriendo Parece que ya lo he hackeado Soy buenísimo No, pero es que el último es más complicado Si El último Este es la digestión Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Hala! Hay que meter la... No Hay que meter la cabeza cuando se abra la boca ¿Qué? ¿Me acaba de sugar? ¿Te has succionado, tú? Ah ¿Qué? ¿Qué? ¿Willy? ¿Qué? ¿Te has succionado la cabeza a ti también? Si Creo que es por si intentas hackearlo ¡Hola! ¿Qué? Eh Vale, he llegado, he llegado al sitio ¿Cómo? Pues bueno, eh Podría explicártelo, pero no tengo ni idea Pues estaría bien que lo explicas, la verdad Me ha dado un martillo, he caído a otro sitio Luego me ha dado un martillo Y me he caído porque soy así Me he caído sin ton ni son ¿Vale? Vale Vale, estoy en el sitio Farrak, no le has hecho point No ha hecho point ¿Qué? No ha hecho point, Willy Eh, ven por aquí, vienes por aquí, Willy No vengas por aquí, Willy No me sigas, ¿vale? Ahora, ahora ya ha podido Ahora que me lo ha reventado Que majo soy, eh, Willy No te quejarás De compañero Vale Vale, voy a tirar esto Que me absorba Vale, perfecto La que me ha metido es En realidad me has quitado la que no era Tienes que quitarme otra vez Vale, vengo por aquí, parece como yo Vale, 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 vale Es fácil, es fácil, Willy Podemos conseguir esto y más Todo lo que nos propongamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aaah! ¿Cómo puede ser tan rato? Uf, pues no sé de qué curfuma Estamos dentro Pero tiene una montada Que bueno Porque tiene gastritis ¡Vamos! ¿Pero dónde es? Ahí, justo donde estás ¡Oh! ¡Ja! 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 He hecho salto ¡Me he caído en plan salto de valla! ¡Ja! ¡Ja! Se te han quedado las piernas ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamooos! ¡Buenísima! ¡Cuidada con ese ojo que todo lo ve! ¡Es el ojo de Sauro! ¡Pero bueno, pero bueno que... To... ¡Bueno, estoy, estoy! ¡Willy! Willy Willy Willy, parate, parate, me cago en Hay que colarla por aquí Cuidado Fargan Soy el mejor colando las cabezas Vale, me estás siguiendo Bueno, creo que sí Es salchichota, eh Es el destino delgado, este, creo, eh Me he caído, me he caído de una forma súper rara, tío Me estoy limando las uñas Me estoy en una limadita de uñas Willy, estaba esperando el momento Willy, estaba esperando el poqui momento Ahora Mierda Creo que es este Mira como me dio el cuerpo Estoy volando, tío Soy Superman Me he convertido en Superman Me cago en todo, tío Ahora, corre Pero esto puede pasar de otra forma Esto es innegable Se puede pasar con la cabeza y somos tontos Venga Ya está, pasado Se acaba la tontería Venga Ya está Si es que se pasa con la cabeza, tío Y somos tontos, tío Te has caído, ¿no? Sí Eh, me ha dado un láser Un láser La espada láser de Obi-Wan Que no ve Eh, oye No, en serio Aparte de aquí Vale, voy, eh Oye, este láser Este láser es de los peores que he visto He pasado entero En muchos años, eh No es necesario pasar entero Mmm, yo creo que sí Pero bueno, aquí soy yo para decirte nada No, no, que no es necesario Que ya estoy aquí Mira, ya he pasado Con la cabeza solo Eh, ¿por qué se me ha explotado la cabeza? Si se puede saber Willy, ¿por qué se me ha explotado la cabeza? Eh, porque a veces no hay riega ¿Cómo? Que no hay riega Se me abre una puerta Vale, me están cortando en trocitos aquí, eh Yo me he quitado la cabeza y me he vuelto a poner en plan sombrero ¿Vamos? ¿Vamos? Dime que sí, dime que sí, niño Vamos, brother, hermano Croissant Vale, estoy aquí, estoy aquí Estás, estás, estás Tengo que saltar por aquí Vale, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo Tiene intestino Vale, lo único malo es que hay un tío ahí que está No, Willy, no lo hagas Ten cuidado, eh No lo hagas como yo A ver Vale Lo tengo Willy, ratón Bueno, ¿cómo acabo de hackear esto? ¡Wooow! ¿Pero qué te piensas? ¿Qué esto me va a dar? No puedo moverme No tengo ya nada para moverme Te han hecho los caballos, eh Gracias por explotármela esa Pues que has sido tú Este martillito, este martillito de carne Yo con este es con el que parto las ensaladas De niño Sabes que el que parte y reparte Se lleva la mejor parte, ¿no? Como la que me acabo de llevar yo He tenido que subir aire acondicionado porque ahora mismo estoy Estás caliente, podemos decir He vuelto, eh He vuelto al mismo sitio Vale Toma por ratón Vale, para acá Las vidas no son ilimitadas, eh Vale Eh ¡Qué buena! Genial Vale, lo tengo ¿Cómo me intenta copiar el ratón, eh? Dale, dale, dale ¡Ese me ha aladeado el juego! ¿Se te laguea? Sí, bueno Se me han bajado los FPS Pues eso me ha costado Me ha costado la vida, eh Ese bajón de FPS Me ha costado la vida Que lo sepas ¿Puedes decir que has supuesto un bajón en tu vida? Sí De FPS Además Mira, mira Aquí, aquí Cuando llegas aquí Los FPS se van Vamos ¡Hola! ¿Qué tapón me ha hecho? ¿Qué tapón el ratón? Vale, lo tengo A ver, aquí Aquí pego un salto y se me ha ido los FPS Ya está Se me ha ido Espérate, déjate que te muestre Déjate que te muestre, eh Vale, ahora Se baja Y se abre Pum, pum Vale 1, 2, 3 Vale 1, 2, 3 1, 2, 3 Si es que ya decían nuestras madres Que ya que tienes que aprender a contar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno, 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 bueno Eh Esto es Willy ¿Este mapa ¿Es del demonio? ¿Quién lo ha hecho? ¿Satanás? Lo ha hecho Envideas Para que se derrumpa la caputada ¡Me cago en todo, tío! Me ha dado el bajón de FPS Esto es imposible Y por supuesto El martillo Que me ha dado Claro No quiero hackear Voy a dejar de hackearlo ya Que ver, Jesús Pues claro Que no voy a dejar de hackearlo Vale ¿Qué haces ahí? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Ratona? Estoy contando Uno Dos Tres Uno Dos Tres Tres Uno Dos Tres ¡Me cago en la leche, escabeche! El escabeche, eh Te ha dejado Escabechado Oye, que bien ese hueco, eh Que bien traído ahí, eh Estaba súper bien puesto Escabeche, escabeche Escabeche Me cago en la leche Un, dos Tres ¡Ah! Tres Un, dos Tres Me cago en el hueco, tío Ojo, Fargan Que está aquí la meta, eh Niño, está aquí la meta Vale, eh Compañero Niño Me tiene hasta las pelotas esto, tío Me cago en la leche Vale, es decir De aquí a la meta No hay más checkpoints ¿No? No Sígueme, sígueme Y te mostraré el camino Atento, eh Bueno, se me ha ido el FPS Se me ha ido el FPS a mí también Creo que se me ha ido a tu casa Está en tu casa Míralo a ver si me lo coges Pues no Creo que no está por aquí Bueno Tres Un, dos Tres ¿Vale? Tres Un, dos Tres ¿Vale? Lo tengo Vale, ahora lo que tienes es saltar al naranja También son tres segundos, eh De cuando De lado a lado Pero sí Pero sí Pero sí Lo tenía ahí Pero sí Pero, 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 pero Pero, pero, pero Tres Yo había saltado al naranja Me he caído en el siguiente Un, dos Tres Que martillo más asqueroso, por Dios Que martillo más asqueroso Pero si ese martillo no me ha pillado ni una vez, macho No sé cómo te la das a pañas No te ha pillado ni una, ¿verdad? No Un, dos Tres ¡Oh! Vale, lo tengo aquí No Me cago en la leche, tío Ya lo tenía Leche fritar Un, dos, tres Vale, perfecto Se baja Un, dos, tres A ver, ¿esto qué pasa? Ah, es que este viene también Vale Tres Un, dos, tres Tres Un, dos Un, dos, tres Estoy en el naranja No, mentiroso Ah, que tú tienes lo tienes al revés Vale, yo digo en el segundo Hay que saltar con el shift Y justo cuando sea tres Sea en plan Un, dos, tres Ahí se gira Cuatro A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Un, dos, tres Pasa tú, pasa tú 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 Es su figura Un, dos, tres Me cago en todo Se acabó lo que se da ¿Cuándo me he cortado? ¿Cuándo he perdido un pie? Es que no lo entiendo No he perdido un pie en ningún momento Todo ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Vale, venga Un, dos, tres La acabo de cargar de una manera He contado ¿Cómo me ha dado la real gana? Me ha dado inventar todas las cuentas Matemáticas Es que se me ha dado unos bajones de FPS Tú que No, no Es que es imposible contar nada Para ti Estamos contando FPS Este martillo me lo llevo ¡Uh! Ya viste martillo Nunca me ha dado, eh Te lo prometo Ahora Sin duda Ha sido el mejor momento Como cuento El martillito también ¡Qué graciosito! Fargan, esta es la buena, eh Me la voy a pasar Un, dos, tres Abajo, venga Venga Un, dos, tres Allá me voy Venga Lo tengo Venga Un, dos, tres Tres, cuatro ¡Uh! Tres Ahora Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro ¡Uh! Estoy arriba, Fargan Vale Un, dos, tres Fargan, mira dónde estoy Mira dónde estoy ¡Hola! ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Eh, contando cuatro Un, dos, tres Cuatro ¡Pum! ¿Cómo? Son cuatro, en plan Son cuatro segundos Fargan Pero, pero cuatro segundos No entiendo Desde cuatro Cuatro segundos En lo que tarde En rebotar Mira Un, dos, tres Cuatro ¡Pum! Un, vale Un, dos, tres Cuatro ¡Pum! Un, dos, tres Cuatro ¡Estoy en uno! Lo tienes, Fargan Lo tienes Espera, espera, espera Espérate Un, dos, tres Cuatro Estos no son cuatro ya, eh Sí, sí Pues sí No iba nada a ver Un, dos, tres Cuatro ¡Ah! ¿Qué? Este nivel es imposible, Fargan Este nivel lo ha hecho El mismísimo Los satanasas del infierno ¿Sabes quiénes son? Los moteros de los Fallen Season Pues No han hecho eso Un, dos Voy contándolo Yo creo que esto No va a ser posible, eh Yo creo que tampoco, eh Mira, mira Vale, vale, vale Estoy aquí otra vez Estoy aquí otra vez Se acabaron las tonterías Se acabaron las tonterías Un, dos Un, dos Ya no sé lo que estoy contando Un, dos, tres ¿Pero sabes qué es lo peor de todo? Que la parte más sencilla Es en la que estamos ahora Lo que viene después de los tres bloques Es fuerte ¿Qué? ¿Qué dices? Lo que viene después de los tres bloques Es imposible ya Un, dos, tres, cuatro ¡Oh! Un, dos, tres, cuatro ¡Oh! ¡Ah! Se me ha abierto justo, justo, justo Justito Voy a llorar, tío Voy a llorar Estoy llorando Pero si es que ya te digo yo Que es imposible Es imposible Ah, encima me estoy quemando Pero si es que es imposible Un, dos, tres Pero que es imposible Que es imposible, Fargan Te lo prometo Me ha cortado un pie Me ha cortado un pie Ahora sí que la he cagado Esto ya es imposible Vale, vamos a poner que la meta está, Fargan Cuando consigues hacerte los tres cubos Porque es que Vale El resto Es imposible, ¿vale? Vale Vale, arriba a la izquierda Te ponen cuántas vidas te quedan Cuántas te quedan Un, dos, tres Me quedan pocas, Willy Me quedan 34 A mí 29 28 van ahora ¡Eh! Me ha puesto nervioso Me ha puesto nervioso Me lo has puesto tú nervioso Creo que este mapa lo vamos a dejar aquí Y continuará, ¿sabes? Continuará nunca Quiero decir Continuará en el canal de Willy Y si no, irá a darle dislike Me cago el toto Joder, el martillito, tío Ese martillo Un, dos, tres, cuatro Está endemoniado Un, dos, tres, cuatro Vale, tengo esto Yo sí ya lo tengo ya Un, dos, tres ¡Salta! Me cago en la leche Es que me, 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 me Me embalentono Te ha mordido, eh Te ha mordido La mandíbula Te ha mordido Uy, Fargan Fargan, estás Estás en la mente Que no tienes que estar, eh Demente Estoy de mente Estoy de mente, Willy Demente porque me está poniendo Súper nervioso Vale, estoy aquí, estoy aquí Vamos a calmar Si se hace con cal... Bueno, Fargan En peores te has visto En peores plazas he toreado La verdad Vamos Vamos Lo tengo Ya está, solucionado Ya está, esto me lo paso yo Vamos a calentir, es la máquina Un, dos, tres Perfecto Pero es que parece, parece Es Piri González No sé por qué vota dos veces Porque soy un votador Un votarate ¿Qué pone en la parte superior izquierda, Fargan? 21 Me ha cortado un pie, tío No, pero te da igual, te da igual No me da igual, no me da igual Con un pie voy cojeando Por favor Por favor Que parece el sufrimiento Si alguien ha llegado hasta este punto del vídeo Por favor Que ponga en los comentarios Dile una palabra, Fargan Eh... Pene de camello Son dos palabras Pero son tres Vale, y nada Si el resto de gente no tiene por qué ponéis Si veis cualquier comentario que pregunta ¿Por qué ponéis todos pene de camello? A ese... Insultar Porque... Porque... No digas que te insulten Jajajaja 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 Llamadle... Meketrefe Jajajaja Un insulto muy baronísimo Jajajaja Jajajaja Es demasiado fuerte ¿Sabes qué me está pasando? Me pican un montón los ojos A mí igual por el sudor Jajajaja Estoy sudando tantísimo Me pican por el sudor Y es peor todavía Un, dos, tres Jajajaja 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 Bueno Eh... Vamos a dejar el vídeo por aquí Willy Porque este mapa es Meketrefe total Eh... Willy ¿Puedes hacer el intento tú? Ya que estás ahí Si ¿Me estás viendo? Si Con que llegues a la meta tú Es suficiente Jajajajaja Vale Puedes llegar, eh Puedes llegar, Willy Jajajaja Jajajajaja 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 Bueno Hay que decir En favor nuestro Que este mapa No lo ha hecho Ningún suscriptor Es decir Lo ha hecho Un loco Un Meketrefe alemán Un Meketrefe de 20 Pues nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Reventad el botón de like Para que tengamos más de la net Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao A vosotros, chicos Vamos a otro Vamos a otro Vamos a otro Vamos a otro